Danza Kuduro 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 Ojo, 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 eba a quebrar, col duro, vamos danzar, col duro ojo, 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 seja amore, no, no irá a ve-ba danzar, col duro, ojo, 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 la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza col duro, no te cansi ahora, Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Lucha el sol El rey Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro